Buenas tardes, mi nombre es Liza Quintana y presentaremos un caso clínico de exostosis de ambos maxilares. Se presenta un paciente de 66 años de edad que quiere quitarse sus dientes y colocarse unos nuevos. Dentro de los antecedentes personales es diabético tipo 2 y toma tratamiento para este de metformina de 850 miligramos cada 12 horas y clorazepam de 2 miligramos ocasionalmente. En sus signos vitales encontramos parámetros normales, en la exploración intraoral, caucásico, normocefálico, inserción del cabello alta y abierta, canoso. En los tercios y los quintos simétricos entre sí, a la exploración intraoral se observan tejidos eritematosos, rosa pálido, distintos tonos, erosiones dentales, afracciones dentales y ausencias. Clase molar indescriptible y clase canina 3. En la descripción de la lesión se encuentran múltiples nódulos irregulares con bases de sil en enciadería y mucosa bucal, bordes delimitados, lobulada y consistencia dura. Nuestro diagnóstico presuntivo es una exostosis. La exostosis es una expresencia exofípica de hueso cortical. Este es multifactorial, puede deberse a trauma o a la hiperfunción masticatoria. Y radiográficamente se encuentran proliferaciones óseas localizadas en la capa externa de la córtica. Los diagnósticos diferenciales van a ser tres. El fibromosificante, una neoplasia benigna intraósea, pero una lesión bien delimitada y encapsulada, por lo tanto descartada por las manifestaciones clínicas del fibromosificante. La hiperplasia fibrosa inflamatoria, siendo su eterología variada, pero más asociada a aparatología ortodóntica, prótesis melajustada, factores irritativos y descartado por el tipo de tejido involucrado. La hiperplasia gingival inducida por fármacos, esta está descartada por el tipo de tejido involucrado y por fármacos que el paciente no toma, siendo fármacos asociados como la fenitoína, ciclosporinas, nifeipina. El plan de tratamiento quirúrgico, debido a que el paciente quiere y necesita un tratamiento protésico, sería evaluar el periodonto, la desinfección, la cirugía preprotésica y la protésica. El raspado realizado radicular para retirar los remanentes y dejar en desinfección y total salud el tejido periodontal y adyacente. Y el plan de tratamiento de rehabilitación protésica para dejar al paciente en armonía, estética, oclusión, entre otros. Previo al procedimiento dental, le vamos a pedir al paciente que tome estudios de laboratorio, como son la química sanguínea. Previo al procedimiento dental, le vamos a pedir al paciente que se tome estudios de laboratorio, como son la hemoglobina glucosilada, química sanguínea, biometremática y los tiempos de coagulación. Todo con el fin de valorar el estado de salud actual del paciente. Para la profilaxis antibiótica, le vamos a pedir al paciente que tome cuatro tabletas una hora antes de cada procedimiento dental. En la dosis máxima recomendada, utilizando articaína al 4% con epinefrina 1 por 100 mil, nos va a dar un resultado 8.3 cartuchos. Para la técnica de acepsia y antisepsia, vamos a desinfectar todas las superficies que tengan contacto con el operador y con el paciente. Luego le vamos a pedir al paciente que realicen cuagues por 30 segundos con estericida. Luego vamos a colocar aluminio estéril en todas las superficies que tengan contacto con el operador. Operador y asistente deben de contar todo el tiempo con las barretas necesarias. Luego vamos a realizar el lavado quirúrgico de mano, la colocación de bata y la colocación de guantes. El bulto quirúrgico se debe abrir con guantes no estériles. Luego vamos a ver las posiciones de trabajo que van a adaptar el asistente y el operador, utilizando como base la carátula del reloj para el transoperatorio. Este es el instrumental que se va a requerir para la técnica de quirúrgica. Consistir primero en la preparación del paciente del sitio quirúrgico del personal y luego la anestesia del paciente. Se va a realizar una incisión de Newman del segundo molar al segundo molar con una hoja de bisturí número 15 y se va a realizar la sindesma también y el levantamiento de colgajo para así poder exponer la exostosis. Se va a realizar la regularización de hueso con un fresón de carburo de bola número 6 y con la lima de hueso se va a realizar la osteoplastía para así poder alargar los dientes y al momento de tomar la impresión que no sea tan difícil. Se va a estar fijando durante el momento de la regularización y después y para el control del sangrado se puede usar algún hemostático. Luego se pueden utilizar para las suturas la técnica del 8 para preservar las papilas con puntos simples. En las notas quirúrgicas nos muestra cómo llegó nuestro paciente, los estudios que le mandamos hacer, los resultados y el diagnóstico que es exostosis de los maxilares. En posoperatorio se le mandó un enjuague de clorexidina, antibiótico, terapia y energéticos potentes y las indicaciones posoperatorias que hay que consumir frío en las primeras 72 horas y al tercer día se le puede aplicar calor para disminuir la inflamación, no hacer ejercicio, no tomar alcohol, no fumar y poner las notas de evolución lo que se le dio en la receta y que se vea al paciente después de 15 días para retirar puntos y posteriormente para continuar el tratamiento protésico.